Cuando entráis en una tarea en la que debéis colocar un enlace determinado, lo que debéis hacer es lo siguiente. Escribís el texto de envío de la tarea. Posteriormente a ese texto, yo ya he copiado la URL de la dirección que quiero enviar. Coloco la URL y si quiero colocarle un enlace, pulso sobre el botón enlace y vuelvo a pegar el enlace. Para mayor comodidad le doy en abrir nueva ventana para que cuando se pulse sobre ese enlace se abra la nueva ventana. Si ya la tarea la habéis entregado y el tutor o la tutora no la ha corregido, o sea, la ha corregido, pero os ha dicho que tenéis que realizar modificaciones, las anteriores entregas las observáis en la misma ventana en la que tenéis que realizar la nueva entrega. En la parte inferior aparece el número de intentos que lleváis y este es el segundo intento de esta tarea. Para ver los anteriores pulsáis en ver un intento diferente y os aparecen los distintos intentos. Pulsáis en el intento 1, por ejemplo, le dais a vista y se carga el intento 1 que habíais entregado anteriormente. Y la corrección posterior que os ha hecho el tutor que aparecerá aquí debajo.